hola queridos seres ilimitados un gran saludo como cada semana compartiéndoles información muy importante acerca del positivismo de vibrar alto de generar una mentalidad diferente en las personas bueno mi nombre es felipe corrales hoy entrenador master coach trainer en programación neurolingüística y hago parte de este equipo tan hermoso de libremente y el día de hoy acá está conmigo el doctor carlos gallo carlos estudia con nosotros es ahora practicante en programación neurolingüística y está haciendo toda la carrera de pnl con libremente pero lo que nos une el día de hoy y que también yo tengo esas preguntas tan profundas y pues que quiero que él nos ayude es acerca de la vacunación acerca de este tema de si es si nos vacunamos porque no nos vacunamos que tiene que ver esto con con que está pasando algo raro a través de la vacuna porque es positivo y porque no también saberlo cierto yo les cuento que yo a mí la gente me pregunta te vas a vacunar como si fuera una votación como que tú vas a votar no vas a votar y creo que esto es un tema muy muy personal también pero es muy bueno escuchar a los expertos y más que todo de alguien que es programador neurolingüístico como el doctor carlos que nos explique muy bien todo esto carlos que más cómo has estado muy bien muchas veces felipe por esa presentación yo complemento más de mi parte de hoja de vida para que sepan un poquito más de mí yo estoy médico general graduado de la universidad nacional de antioquia y soy especialista en dolor y coagulativo de la unidad portificia bolivariana de aquí de medellín y estoy ya a punto de sacar mi grado en maestría en bioética en el ses mi recorrido ha sido básicamente en manejo de dolor crónico y manejo de pacientes terminales donde yo tengo como mayor mi mayor foco de atención y pues ahorita trabajo en un hospital de tercer nivel la clínica león 13 y en el hospital sagrado corazón que son hospitales que manejan pacientes oncológicos pacientes de matología y pues obviamente son hospitales grandes que han tenido y han sido golpeados por esta pandemia como a todos nos ha afectado del kobe 19 yo me encargo de ver pacientes terminales también acompaña el proceso de muerte final de vida de muchos pacientes también en situaciones de terminalidad y pues obviamente el kobe nos ha presentado una situación un poco compleja en ese sentido y pues bueno afortunadamente vamos saliendo adelante de todo esto y pues con el respecto al tema de las vacunas las vacunas es un tema que ha generado mucha conmoción primero porque pagamos un poco de trasfondo siempre hemos entendido a la ciencia como algo que es lento que es tortuoso que hay que desarrollarla con mucha paciencia que no se puede improvisar que hay que tener como mucha seguridad en cada paso y efectivamente así es hoy en día contamos con una impresionante cantidad de adelantos tecnológicos que han hecho esto posible tener una vacuna en un tiempo récord porque realmente nunca se había podido lograr una vacuna tan rápido en los mejores panoramas o escenarios cuando comenzó todo esto de la pandemia se pensaba en una vacuna cinco o dos o tres años y miren que antes de completar un año de pandemia ya existía o ya teníamos un prospecto de vacuna esto no es algo gratuito tampoco piensen que es que teniendo tanta tecnología hemos podido acelerar las cosas no resulta que antes de esta pandemia por kobe 19 tuvimos una anterior sólo que no nos afectó tanto a nosotros inclusive creo que no llegaron a ser un gran número de casos mundial pero fuera del sars 1 era precisamente una gripe que también comenzó en china muy similar también por un coronavirus y desde esa época para allá estamos hablando del año 2003 2014 me fallan los números no estoy muy seguro pero en esa época fue que se dio cuenta del sars 1 y desde ahí comenzó todo un proceso de investigación para este tipo de virus ahora llega la pandemia de sars 2 y 19 y ya teníamos un tiempo ganado en investigación de tan manera que el desarrollo del trabajo una ya no fue tan complejo hoy en día hay más de 27 vacunas en proceso de registro y ya estamos a la disposición de vacunas que han pasado para las diferentes fases del proceso de investigación cada proceso tiene un momento y ahorita por ejemplo ya tenemos vacunas que pasaron lo que llamamos la fase 3 la fase 3 la fase de la fase 3 es la prueba ya en personas reales vivo y en directo en donde se hace el estudio de entender si de verdad la vacuna los protege o no entonces pues ustedes escucharán muchos tipos de vacuna que la vacuna china que la vacuna rusa que la vacuna de pfizer que la vacuna de moderna que la vacuna de astrasténica y obviamente cada una ha salido en diferentes momentos porque ambas todas cada una de ellas ha iniciado procesos de investigación en diferentes momentos algunas más rápido que otras las investigaciones de pfizer arrancaron más rápido lo mismo que las de moderna astrasténica se demoró un poquito más y obviamente a todas las vacunas han estado en diferentes momentos de la pandemia y por eso sus valores o la eficacia que uno escucha lo que uno ve en los medios de comunicación es tan variada como decir que hay una vacuna que tiene una eficacia de 60% otras del 93% otras del 90% entonces uno quiere la que tenga la mejor eficacia pero no entienden el trasfondo que hay dentro de ese proceso de investigación entonces para poner puntos claros punto número uno porque vacunarse definitivamente tener la vacuna hace que tu cuerpo esté expuesto a estas sustancias que tiene en el virus y haga una respuesta pausada fuerte y generadora de inmunidad sin tener que pasar por la enfermedad obviamente a colocarte una vacuna estas características van a ver algunos síntomas o efectos adversos pero lo que te va a asegurar la vacuna es que no vas a presentar la gravedad de la enfermedad que tenemos ahora vas a tener algunos síntomas molestos que pues ahorita lo que mayoría de las personas refieren son como molestas de tipo dolor articular gripecita como síntomas gripales mareo dolor de cabeza pero pero afortunadamente aparte de esos efectos adversos lo que se logra con la vacunación es que tu cuerpo adquiere una inmunidad unas defensas genera unas anticuerpos contra ese virus que cuando se ve expuesto a esa persona en la calle aunque ese virus entre en interacción contigo tú vas a tener anticuerpos fomentados y no van a permitir que desarrolles una enfermedad tan grave como lo que estamos viendo ahora en la población en cada vacuna digámoslo así bueno para un segundo punto que vacuna ponerme realmente no hay ningún problema con la vacuna que elija hay unos que tienen un mejor perfil que otros en qué sentido el perfil en la intensidad de la respuesta por ejemplo a nosotros personal de la salud la vacuna escogida es la de pfizer la de pfizer es porque porque tienen la mayor carga viral es decir que cuando me la colocan mi respuesta inmune va a ser mucho más poderosa porque yo voy a estar como personal de la salud expuesto todo el tiempo a pacientes con el virus pues porque a dónde llega a las personas con enfermedad a los hospitales a los cuales el personal a la población que es más sensible de infectarse la población médica y efectivamente eso es lo que ha pasado eso lo vimos en italia en españa en reino unido y en colombia en colombia la población médica se ha visto afectada por la cantidad de infecciones que hemos tenido y eso que afortunadamente hemos tenido yo por ejemplo puedo hablar desde mis dos hospitales en donde yo trabajo nunca me ha faltado mis elementos de protección personal desde el primer día siempre he tenido mi tapabocas mi mascarilla mi bata mis gorros sea en ningún momento en mis instituciones hemos tenido un problema sé que hubo desabastecimiento y lo ha habido en otros hospitales o sea puedo hablar desde mi desde mi experiencia y en ese sentido a pesar de estar con todos los dispositivos con toda la cuestión que uno necesita igual el personal médico se ha expuesto demasiado constantemente o sea demasiado frecuentemente a pacientes con el virus entonces necesitamos nosotros una vacuna que tenga un mayor carga de carga viral para hacer una inmunidad mucho más alta pero obviamente esa mayor carga viral y esa mayor respuesta inmune trae más consecuencias por ejemplo a mí si vieron muchos efectos adversos con la vacuna me sentí mareado dolor de cabeza es como con gripe dos días el dolor del brazo el chuzo un dolor bastante interesante pero todo eso se supera entonces ese es el primer gran punto a favor de la vacuna el hecho de que nos va a ayudar a evitar que tengamos una forma grave la enfermedad y nos va a proteger para eso aquí si no va hay la vacuna pues la vacuna china si no va están ahorita funcionando para el ingreso de la vacuna rosa le sputnik tenemos la de pfizer tenemos la de astrasténica y pues obviamente en la medida que sigan adelante los estudios van a poder ingresar otro tipo de vacunas que está en desarrollo la estudios también haciendo pruebas la de johnson y johnson o sea vean que la respuesta a nivel de la industria farmacéutica ha sido muy amplia para que todos podamos disponer de vacunas yo creo que el gran problema ahora es eso que tengamos vacunas suficientes y que el proceso de vacunación sea lo suficientemente rápido y lo segundo lo que todos estemos convencidos de la importancia que es vacunarse el tema de un punto número 3 el tema de la eficacia que es otra cosa que genera mucho temor con las vacunas el hecho de saber si una vacuna es mejor que otra es como les decía cada vacuna tuvo su momento de investigación pero todos los estudios indican lo mismo que todas confieren una eficacia cercana o casi llegando al 100% con respecto a evitar que tengas una forma grave de la enfermedad o sea la vacuna no es 100% perfecta de por si hay pacientes que les vacunan y pueden hacer la infección por coronavirus pueden presentar una infección porque hoy 19 pero aquellos que se vacunan pueden tener la seguridad ya que aunque esté la enfermedad no los va a llevar a que terminen una usi que es que eso no realmente grave y terminar en una usi con gobi 19 es una situación muy compleja con una lamentablemente una sobrevida baja o sea a pesar de todos nuestros esfuerzos a pesar de que los doctores sepamos tantas cosas y haya tanta tecnología hay muchas cosas del virus que todavía desconocemos no tenemos un tratamiento realmente eficaz para tratar al paciente enfermo de lo que tenemos claro en el momento es el uso de los esteroides sabemos que medicamentos como los esteroides pueden ayudar a que el paciente no se complique tanto el anticoagular los es decir hacer que su sangre se mantenga líquida todo el tiempo porque al virus le gusta hacer trombos como coagulitos por dentro y miles de ellos al mismo tiempo en la sangre y también sabemos de que el virus puede dañar el riñón y el corazón y últimamente con nuevas variantes que han surgido eso es una situación particular los virus mutan y dependiendo el lugar y las características del medio van también cambiando la manera de interpretar con los seres humanos de tal manera que tenemos muchas variantes del virus cada una está mostrando facetas diferentes mientras que a principios de año veíamos muchos pacientes con dificultad para respirar para sentir los olores y no sentir los sabores más datos ahora es un cuadro muy diferente hoy en día lo que estamos viendo es más pacientes que se quejan de dolores articulares de dolores de mialgia y diarrea entonces es un cambio bastante interesante y eso hace que también nosotros nos asustemos con respecto al virus que llega entonces es muy 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 importante entender que lo importante de la vacuna llámese como se llame es que logre el mismo objetivo y es evitar que terminemos en una duración intensivos creo que sean los tres puntos que escuchen tu pregunta felipe no sé si quieras que ahonde en algo más o algún otro tipo de detalle claro que sí por acá tengo una súper súper pedida que me han preguntado también y es cuánto tú crees que puede estar durando esta epidemia es este tema del cobi a nivel mundial cuánto tiempo crees que pueda durar cuánto nos espera por aguantar estamos en mayo del 2010 de 2021 perdón y cuánto será que nos espera por para que se acabe cuánto se va a acabar este proceso de pandemia bueno para que se acabe el proceso de pandemia técnicamente todos los países del mundo y sus poblaciones deben haber llegado al 70 por ciento de vacunación es decir llegar a lo que llamamos de inmunidad de rebaño y es solamente hasta ese punto y cuando veamos una caída consistente y clara del número de casos de infección con respecto al número de pacientes que cursan con enfermedad que realmente se puede dar por fin a la pandemia la verdad es que este virus en particular por sus características porque lo desconocemos totalmente porque tiene un aspecto de condición de transmisión ambiental importante o sea no es un virus con una infección más corta al contrario parece que está mutando para hacerse más infecciosos ya para que sea más fácilmente el contagio pues nos hace creer que lo que nos va a tocar a entender es que a partir de ahora el virus va a ser parte de nuestro patrón cultural que realmente el virus va a ir mutando lo bueno y esto es un punto muy importante para entenderlo que la esto no es la primera vez que nos pasa en la historia de la humanidad y les cuento el caso de un virus que ya tenemos y que ha estado con nosotros que es el virus de la gripe el virus de la gripe al principio cobraba una enorme cantidad de vidas humanas porque era un virus que estaba aprendiendo a conocernos pero miren que hoy en día hablamos de la gripe y sabemos que a todos nos da gripe pero no nos mata o sea ya la tasa de mortalidad del virus ha ido cambiando muchísimo con el paso de los años que se han dado que se espera el coronavirus que es un virus nuevo que nos está conociendo que nos está aprendiendo a entender pero que tampoco le conviene al virus que elimine a muchos seres humanos de intereses para que pueda mantenerse digamos ahora sí en el ecosistema necesita no dañar a tantos al mismo tiempo entonces muy probablemente el virus en la mía que vaya mutando va a ir desarrollando formas más larvadas hasta convertirse en lo que tenemos hoy en día en muchos otros vídeos como el de la gripe que sea simplemente síntomas vitales un tiempo de distancia corto que pueda transmitirse pero no eliminar a muchas personas al mismo tiempo ahora estamos especialmente en ese proceso y como el virus muta pues puede ocurrir mucho tipo de cosas que dicen los epidemiólogos más o menos hasta que cada país no termine su programa de vacunación y logren la anhelada inmunidad del rebaño pues realmente la pandemia seguirá y que no todos los países van a lograr ese objetivo al mismo tiempo que va a tener el comportamiento ya no de pandemia es decir todos afectados al mismo tiempo sino que tendría un comportamiento endémico y eso que se refiere un comportamiento local es decir cada país va a tener que manejar el coronavirus en la medida que él vaya cambiando y distribuyéndose en sus etapas no sabemos si va a tener un comportamiento estacional o no no sabemos cuánto tiempo dura la vacuna algunos estiman que el efecto de la vacuna puede ser de uno a dos años e inclusive Pfizer ya mencionaba la necesidad de una tercera dosis de refuerzo tal vez nos tengamos que poner refuerzo cada cierto tiempo en fin no todavía ese ese panorama todavía debo admitirles algo incierto depende de muchos factores que todavía no conocemos pero en donde tenemos la tecnología a nuestro favor y en donde la investigación que todos los días cambia con respecto al coronavirus pero mando cada vez más detallitos más tips más elementos para poder manejarlo y lograr lo que queremos todo en este momento que tanto extrañamos que es volver a la normalidad como concebíamos nuestra vida antes de esto ya ya para terminar mil gracias por todo lo que nos compartes ese lado programacional y penelístico que tú tienes qué recomendación nos puedes dar pues la verdad es que creo que todas las cosas comiencen por ahí cuando el universo requiere ayudar y tú tienes claramente se confabulan para que las cosas te resulten inicié justo este proceso de programación cuando comenzó en cierta forma o sea de por sí todas las cosas me llevaron a este proceso la pandemia me afectó en muchos aspectos no solamente emocionales económicos laborales en fin como creo que a todos nos ha afectado de alguna manera esta situación pues por algo es una pandemia encontrar reencontrarme con la pnl porque había tenido como unos piñitos antes de todo este proceso y ahora me reencontré con ella realmente me ha hecho ver las cosas de manera diferente o sea no soy el típico médico que ve las cosas desde el lado negativo todos vamos a morir no para nada definitivamente me di cuenta que cuando uno ve la vida desde el pnl cuando analiza las cosas y deja ese fluir de energía y entender que hay cosas que no podemos controlar que cosas que básicamente es lo que nuestro deseo de la combinación de nuestro pensamiento con nuestra acción y ese flujo que pasa a través de la emoción cuando esas tres cosas están en equilibrio todo se da para que las cosas salgan bien a mí me parece que la pandemia es una oportunidad o sea ahorita lo estoy analizando de una manera más más desde el pnl de verdad de entender que la pandemia nos llegó por alguna razón que todavía no hemos visto en un conjunto completo pero sí puedo entender que para cada uno la pandemia significa algo y entonces el proceso de significar algo también generó un cambio y que los cambios son buenos como hemos visto en pnl cambiar es algo muy positivo el proceso de cambiar de sitio cambiar de lugar cambiar de donde el derecho que le pongas a tu mente la situación incómoda de poner en un lugar diferente hace que pienses diferente y yo creo que la creatividad de innovación todas esas cosas que como a veces la rutina de ser médico te llevaba esto nos ha impulsado a hacer las cosas de forma diferente a mí me ha hecho ver las cosas de manera diferente siento que es un reto y es un interesante poder seguir siendo paliativista en una circunstancia tan complicada como es ver morir a tus pacientes porque pues no puedo tapar el sol con una mano es una enfermedad mortal aquel que tiene la susceptibilidad pues lamentablemente no podemos salvarlo pero también nos ha hecho entender muchas cosas de lo que tiene que cambiar en salud de lo que tenemos que hacer por los demás de mantener el optimismo de seguir adelante y entender que esta es una circunstancia y que podemos acompañarnos en esto sin tener nuestra mente clara en nuestras metas y nuestros deseos o sea que pues la pandemia es una es un cambio y se convirtió en una oportunidad bueno carlos mil gracias un que grandes palabras de un programador neurolingüístico un doctor tan reconocido acá en la ciudad de medellín también y siempre me ha encantado esa esa amabilidad ese empoderamiento esa ternura con la que tú hablas de tu profesión y las cosas que sabes y bueno carlos mil gracias por este espacio yo sé que están muy ocupado que estás cansado porque pues has tenido mucho trabajo y gracias por este espacio también pues a las personas que quieran dejar un mensajito a carlos un comentario alentador para que le siga adelante este gran doctor colaborando con las vidas de las personas les agradecería mucho que le dejen un mensajito ay no pues muchísimas gracias yo pienso que que lo más importante es recuerden medios de distanciamiento social usen su tapabocas lavado de manos y no es que le perdamos el temor al COVID 19 es bueno saber que está ahí pero no puede seguir condicionando nuestra manera de hacer las cosas es tener las cosas claras de lo que tenemos que hacer para estar seguros y la vida sigue tenemos que adaptarnos a este contexto y tenemos que poder superar esto entonces muchas gracias a todos y ánimo ánimo es el momento de estar juntos y entender que tenemos que protegernos los unos a los otros bueno carlos mil gracias que estén muy bien y Gracias por ver el video.